El Comandante Lo tengo delante Bien, una vez allí valora la situación y procede con cautela ¿Nícola te ha proporcionado armamento? Sí, la SXM2 Bracamante Bien, el arma secundaria de la Bracamante podría servir Puede que estén dementes, pero siguen siendo civiles No uséis medios letales cuando sea posible Entendido, ¿no vienes? Tengo que ocuparme de una cuestión Luego nos veremos Voy para allá, cambio el corto ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Hola. 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 ¿Cómo sabe que están bien? ¿Y si mi hija esta por ahí, y que hacemos? ¿Tiene idea de quien es mi marido? Está biension. Hola. Gracias. Quizá necesite un vaso de agua. Este hombre no necesita beber, tiene asma. ¿Es médico, señora? No, pero mi padre sí. He visto a mucha gente padeciendo en este estado. Agente, este hombre necesita atención médica. Lamentablemente, el personal médico no está disponible ahora mismo. ¿Por qué no nos cuentan el motivo de tener tu familia? Bueno, pues no estoy. La policía está intentando protegernos a todos. Tienen que seguir el protocolo. Pues que cojan su protocolo y les den por ahí. Cuida tu lenguaje. Alguien podría oír. Pues que me oigan. No me importa. Está bien, señor. Vamos a ser pacientes y esperar. Galahad. Acordonada del barrio entero, discretamente. ¿Cómo has llegado tan depresa? Habilidad, querida. He de reconocer que te mueves rápido para tu edad. A ningún caballero le gusta que una damisela le recuerde lo viejo que está. Mi lord. Esta señorita no sería tan insensible como para hacer algo así. Claro y sí. Claro. ¿Objetivos? Dementes fugados. Percival cree que podría ser un ardido rebelde. Esperemos que no hayas perdido el toque. Recuerda quién te entrenó. Él era el mejor. En sus tiempos. ¿Era? Tú aún eres muy bueno. Pero yo soy mejor. Sí, señora. Y Grain, adelante. Responde, Percival. Han visto a varios fugados en la entrada este de la estación de metros de United India. Y por ellos con cautela. Entendido. Vamos, Gray. En marcha. ¡Gracias! Gracias.